A tan solo pasos de la Plaza Guardiola Mistral de Vicuña, en la calle O'Higgins, a la altura del 215, se encuentra Retorno, un lugar en donde el plástico toma una nueva vida, se transforma completamente. Adentro no se espera Karina, nos va a contar más detalles. ¡Vamos! Karina, ¿cómo estás? Hola, bienvenido. Muchas gracias por recibirnos. ¿De suerte? Gracias a ustedes, por venir. Bueno, Karina, estamos en este espacio que da la bienvenida a cualquiera de las personas que llega a Galería para conocer sobre Retorno. Pero nos gustaría saber sobre su historia, cómo surge, de qué trata Retorno. Ya, Retorno es una empresa que recicla y transforma el plástico en nuevos productos. Ya, Retorno lleva tres años, somos de la comuna de Vicuña y nuestro equipo de trabajo lo conformamos en tres grupos familia. Precisamente los insumos que utiliza Retorno para ver lo que podemos apreciar en este lugar, ¿qué es lo que ustedes utilizan? ¿Cuál es tal vez su materia prima? Nuestra materia prima es los envases, por ejemplo, el plástico 5 y el plástico 2, que son generalmente, por ejemplo, el envase del champú, el envase del cloro, el detergente, el chamito, las tapitas plásticas. Y sabes qué, esto cuando nosotros comenzamos, bueno, no puedo dejar de nombrar a la heladería, el cobre, que fue justo en pandemia, que ellos no empezaron a dar el cloro que ocupaban para su limpieza, que es más o menos el envase que tú tienes atrás. Y después de eso empezó a sumarse más gente, nosotros no llevábamos casi nada en Instagram, por ejemplo, una señorita, una parvularia del jardín infantil Lourdes, que se llama Arcoiris, que también súper entusiasma con sus chicos, no junta la materia prima, ahora igual se sumó Tepu Claro, la lavanda del valle, y todos ellos están con un foco social y medioambiental importante. Y eso ha sido fundamental para Retorno, porque nos ayuda a concientizar y a mostrar nuestro trabajo. ¿Y esa fue la idea central, la esencia de comenzar con esta idea? Sí, la idea en su inicio era hacer recicladores de base, que de hecho estamos certificados como recolectores de base, y esa era nuestra idea, era mantener, recolectar este tipo de material, pero después dijimos, bueno, en internet tienen mucha información, y conocimos a Precious Plastic, que es de código abierto, una empresa que lleva años en esto, y ellos te dan todas las herramientas, los consejos, y la forma de poder transformar el plástico en un nuevo producto, así que lo encontramos sumamente interesante, somos lo único que lo hacemos acá en Vicuña, en Chile ya hay varias empresas que lo están haciendo, y también se ha convertido en un trabajo colaborativo, más que competitivo. Hemos recibido consejos de gente de La Serena, de gente de Santiago, nosotros hemos dado consejos a gente de Antofagasta, a Copiapó, entonces esto no es solamente un cuidado con el medioambiente, también un trabajo colaborativo y social importante. ¿Y a ustedes qué les hace sentir también esa asociatividad que han podido generar a través de este impulso que tenían de retorno? Por ejemplo, tú me mencionas con establecimientos educacionales, con también recintos ligados al turismo, porque ustedes también se transforman en una oferta, además en un atractivo. Sí, nos transformamos en una experiencia con el trabajo de plástico reciclado, y el foco de los establecimientos educacionales no es la venta directa, pero ahí partimos con el impacto social que tenemos en los alumnos, en los padres de los alumnos, demostrar y demostrar que plástico no es basura, entonces el impacto que nosotros tenemos en los establecimientos educacionales no es vender solamente nuestro producto, sino que es mostrarlo, es concientizar con los niños que en realidad es la parte fundamental y es la que va a seguir con esto. La idea de nosotros es tener un contenedor en cada establecimiento educacional de la comuna de Vicuña y sus alrededores, así como lo tenemos en los URDE, pero el eslabón más importante para nosotros son los empresarios de nuestra comuna, porque ellos son los que nos ayudan directamente con la economía circular. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos mayor venta, tenemos ingreso y con ese ingreso podemos abarcar mucho más, entonces tenemos impacto medioambiental, económico y social. Karina, en su minuto hablábamos de que no tan solo estaba enfocado en el cuidado del medioambiente, sino que también de generar conciencia, también impulsar espacios de articulación entre diferentes organismos o instituciones, ya sea estudiantiles, ya sea turísticos, pero para ustedes, ¿qué significa también el cuidado para el medioambiente? Cuando sabemos que estamos inmersos en una situación de escasez hídrica, cuando muchas veces se generan manifestaciones, porque tal vez el valle, como era antes, no está en la actualidad. Sí, nosotros, aparte de crear este, uno de los fines de por qué creamos retorno, es porque igual nosotros somos una zona turística. Valle de Elqui, yo soy de Valparaíso, yo llevo acá 20 años, pero Valle de Elqui ha cambiado. Si tú vas a dar una vuelta a su cerro, encontrás microbasurales, si vas al río también, y reciclar es tan fácil. Es un acto de responsabilidad de cada uno. Es tomar lo que tú llevaste y llevártelo y venía a dejarlo. La municipalidad tiene puntos limpios, tiene gente que se preocupa de eso y que lo hace súper bien, son súper amables. Es cosa de tener conciencia, o sea, solamente ver las noticias, que ya pasamos de un calentamiento global a una ebullición, ver nuestro embalse puclaro, ver la cantidad de agua que sale, que va bajando, las temperaturas, o sea, ahora debería estar lloviendo y hace calor. Entonces, a nosotros, y crear desde la basura un producto, yo encuentro que igual es como fuera de serie. Es como algo realmente que se hace y que en otros países es algo normal. Acá nosotros nos sorprendemos con cada cosa que creamos. Nos decimos, uy, pero allá es algo totalmente normal. Hacen casa con esto, hacen pisos con esto, hacen muebles con esto, es algo totalmente ya normalizado. Algo que queremos hacer acá en retorno. No queremos solamente, una de las líneas de nosotros es tener en todo el establecimiento educacional, que el turista local valore nuestro trabajo, que elija un juego de yenga para un cumpleaños, que los empresarios elijan un llavero personalizado para regalos corporativos o para la visita de los turistas. Mostrar nuestro trabajo en la feria, que ha sido sumamente importante y así hemos hecho contacto con otros emprendedores que también son de economía circular. Entonces, hacer la invitación al turista, igual que esto, no solamente se puede llevar un producto de plástico reciclado, sino que también lo puede ser. Nosotros, eso es una de las cosas que queremos subir de nivel, es que no solamente se lleve el producto, que lo haga, que tenga la experiencia en crear un producto de plástico reciclado y se lleve esa información a donde vaya. Entonces, él va a decir, oye, en el Valle de Elqui reciclan plástico y mira, yo hice esto. Entonces, no solamente se va a llevar algo que nos ayuda a nosotros reducir el plástico mal visto llamado basura, sino que se va a llevar una tremenda información. Que en el Valle de Elqui, si estamos preocupados del medio ambiente, sí nos importa la educación medioambiental con los chicos, con los colegios, con los jardines infantiles, los liceos. Así que la verdad es que, no, y los empresarios han sido, o del Hotel Puclaro, Cerro Terapia, la Banda del Valle, la Ruta 41, han sido nuestros pisos importantes para poder seguir, porque ellos nos han apoyado con la economía circular y eso nos ha permitido a nosotros seguir avanzando. Mil, por ejemplo, ahora tenemos un pedido de dos mil posavasos. Dos mil posavasos significa para nosotros dos contenedores, uno para Paiguano y uno para el Liceo. Significa crear otra matriz, crear un nuevo producto. Significa reducir más plástico en la comuna. Significa más innovación. Entonces, tenemos un largo trabajo. No, y ¿sabes qué? Lo más importante es que nosotros tenemos la tienda, ahora tenemos nuestras máquinas acá, parte de nuestras máquinas acá para poder que el visitante, el local, el turista, pueda hacer el producto. Y también tenemos dos contenedores que en los primeros meses nos costó que nos dejara limpio y sin etiqueta. ¿Y sabes qué? Lo dejan limpio y sin etiqueta. ¿Se ha generado como un cambio? Sí, sí, se ha generado, ha sido súper lindo. Yo digo, de repente esto está cerrado, están los contenedores afuera, lo abro y digo, ¿qué va a encontrar? O sea, limpio y sin etiquetas. O sea, yo digo, sí, sí sirve. ¿Esto se puede hacer? ¿De a poco sí? Quizás porque nosotros igual no somos una empresa que tenemos 10 o 20 trabajadores, nosotros somos tres. Y además es difícil cambiar los hábitos tan establecidos, tan estructurados. Sí, sí. En algo que tal vez les parece, además de nuevo o desconocido, muchas veces sin importancia para algunos. O sea, tal vez más sencillo lanzar la botella directamente a la basura. Claro, pero ¿sabes qué? Cuando cambia esa visión es cuando ven y ven y lo pueden hacer el cambio. A nosotros nos tocó, por ejemplo, cuando tuvimos la fiesta del pisco, al principio ya nos dejaban los vasos, pero al día siguiente nosotros hicimos un posapaso para cada stand de la pisquera y dijimos, esto lo hicimos con sus vasos que recolectamos el día de ayer. Entonces dijeron, en serio, guau. Entonces ahí me encuentro ya el doble. Es como que, hoy sí, ¿verdad? Ya no éramos los que reciclábamos, ya éramos los que transformábamos ese plástico que probablemente iba a terminar el vertedero tapado. Entonces ya que las personas vean, los niños se entusiasmen cuando ven la trituración. ¡Ay, sí! ¡Ay, así se queda! Ahí ya tú cambias. Cambia la visión del producto. Karina, en estos tres años de historia, tres años de arduo trabajo en lo que ustedes están desarrollando, ¿cuáles son tal vez las cifras que han podido también conseguir la cantidad de elementos de plástico que ustedes, gracias a este impulso, a esta idea, han evitado que terminen en un vertedero? Sí, mira, hemos podido ordenar la estadística desde al principio, porque esa es una de las cosas que Precious Plastic te enseña. No solamente a reciclar o a recolectar, sino que también llevar una estadística. Y nosotros ya llevamos más de 7.000 kilos reciclados y transformados en nuevos productos. Así que, para ser tan pequeño, yo creo que en tres años, a lo mejor es poco para algunas personas, pero la verdad que para nosotros ha sido un impulso más para poder seguir. Karina, por último, y para cerrar este espacio, ¿te parece si extendemos la invitación para aquellas personas que tal vez no conocen retorno o que han escuchado algo de él, que lo han visto tal vez en algunas actividades deportivas o de emprendimiento, como tú mencionabas, de algunos eventos masivos que se han realizado en Vicuña? ¿Cómo pueden acceder al trabajo que ustedes realizan a conocer la experiencia también? Nosotros estamos ubicados en la calle Ojiín 215, a dos cuadras de la plaza de Gabriela Mistral, en pleno corazón del Valle Elqui, acá en Vicuña. Nos pueden encontrar igual en las redes sociales, arroba retorno-bajovalle. Los dejo cordialmente a conocer la tienda, a conocer nuestros productos, a conocer cómo se hacen los productos. Nosotros queremos mostrar esto a todos. Así que los turistas locales, los turistas internacionales, las empresas, los colegios, los jardines infantiles, que de hecho ya tenemos dos agendas para que los chicos vengan a conocer acá. Es muy importante para nosotros y yo creo que también para la comuna conocer un poquito más del proceso de esto. Así que todos invitados.